La selección de Ecuador viajó este lunes hacia Bolivia para disputar la decimosexta fecha de las eliminatorias suramericanas. La tricolor se desplazó hacia La Paz, sin Gabriela Chilier ni Joao Rojas por suspensión. Pero para este partido recupera al portero Alexander Domínguez y al delantero Felipe Caicedo. El goleador ha marcado cinco goles en seis partidos de estas eliminatorias. Y el entrenador Reinaldo Rueda ya podrá contar con el jugador guayaquileño. Según algunas pruebas en los entrenamientos, podría aparecer en punta junto a Joffre Guerrón. Bueno, contento, con ganas de aportar. Si Ecuador le gana a Bolivia, aseguraría un cupo al repechaje, para enfrentar a Jordania o Uzbekistán. Pero el técnico asegura que peleará por los nueve puntos que quedan en juego. Faltan tres todavía, ¿no? Pero la victoria ya les da el repechaje. No, hay que asegurar todos los tres partidos. Para la agencia de Noticias Andes, Diana Vega.